¿Cómo puedo compartir un recuerdo en Instagram? Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después entramos en nuestro perfil. Ahora lo siguiente que haremos será presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después en la sección que dice Archivo. Ahora tenemos aquí un archivo de historias acomodadas en orden cronológico. Lo que haremos será buscar cualquier historia que tú quieras volver a publicar y ahora vas a presionar en Compartir. Aquí puedes ver que dice Recuerdos y aparece la fecha en la parte de abajo. Lo que haremos será hacer un poco de zoom para que abarque más tamaño de la hoja o más bien de la pantalla como quieras decirlo y también la sección de Recuerdos la puedes mover a donde tú quieras. Incluso puedes quitarla. Pero yo lo voy a dejar aquí arriba. Ahora una vez que terminas esto presionas en Continuar y después en Compartir. Después en Listo y ya. Como lo ves ahora esto se agregó a nuestra historia. Y si tú entras aquí puedes ver tu sección de Recuerdos. Ten en cuenta que como es una historia otra vez se va a mandar al archivo. Así que cuando pasen las 24 horas tendremos aquí la sección de Recuerdos. Y así de fácil es como tú puedes volver a compartir una historia. Puedes hacer lo mismo con las publicaciones que están archivadas. Entras en el archivo de publicaciones. Seleccionas cualquier publicación que hayas archivado. Presionas aquí en los tres puntos. Y después en Mostrar en el perfil. Te preguntas si ya estás seguro. Presiona en Mostrar en el perfil. Y ya. Pero eso sería más que nada sacar una publicación de tu archivo. Aquí no aparece la sección de Recuerdos o algo similar. Y bien. Eso sería todo por este video. Deja tu like. Suscríbete. Y si tienes una duda. Déjala abajo en los comentarios. Adiós.